Un libro que no sabes el final Y te asusta lo que lees, así la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Y de a poco y con valor, logras crecer Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar En cada página el amor nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No te queigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Sin pies en ti Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en luchador Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú Somos no No hay un héroe como tú Y no hay un héroe como tú Que hay fracasos y maldad Como un libro el corazón nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad, que hay batallas que casar En cada página el amor nos da un pie de luchador Y descubres lo común, no hay un héroe como tú 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 Gracias.